vamos a ver más de las escenas más bonitas de este año el binomio cazador perro un entendimiento perfecto es un grupo de chaparras espesas donde yo aguardo la posible huida del conejo hacia las bocas un sitio más querencioso bombo sabe que el trabajo que tiene que realizar él entra perfectamente dentro e intenta meterlo hacia mí como vamos a ver a continuación aquí en cámara lenta se ve un poquito el conejo intentar romper pero pero me ve y tampoco puedo efectuar el disparo bombo sale tras de él sabiendo que anda por ahí cerca muy bien presionado por el perro yo recobro la posición y aquí un poquito más adelante voy a volver a verlo disparo pero nada sin fortuna y igual muy tapado y intento disparar lo veo un segundo pero no logro de todas maneras pongo al perro sobre el rastro ahora a continuación y ver si si sigue trabajando también como lo hace hasta ahora y pueda tener otra opción aunque ya ya es más complicado el conejo ya ya me ha visto y no va a ser nada fácil y y y y y y y y y Esto demuestra el perro, esto demuestra el perro ahora mismo. Vale no, vale no. Se está recorriendo. Se está recorriendo todo el rato y a mí ya me ha visto. Ya no quiere romper, ya está azorreando por aquí dentro. He tenido dos oportunidades, lo hace que claro. Tapado no quería tirarle, pero en esta no me queda otra. A ver si lo volvemos a sacar. Difícil, porque ya está muy maleado. Vamos a ver. Bombo si ve su trabajo, impresionante. Sigue muy duro intentando meter otra vez el conejo hacia mí. Pero bueno, como veo que pese la presión del perro no surte efecto porque ya me ha visto. Entonces lo que hago es adentrarme e intentar efectuar algún disparo. Pero claro, es bastante complicado. Y ahí sale el conejo. Disparo tapado. En un principio pues veo que el tiro se ha podido quedar trasero. No veo en ningún momento el conejo, salgo tras él. Pero nada. No puedo tirarle. No veo nada y pienso que se ha podido marchar como en las otras dos ocasiones. Y a continuación lo que va a hacer el perro es maravilloso, fantástico. Es lo que más me ha gustado. Se aleja perfectamente. Parece que lleva algo de rastro y ahora es cuando vamos a tener suerte. En el fondo voy a oír el chillido del conejo, síntomas de que lo ha capturado. Madre mía, fíjate macho. Vaya cobro que ha hecho el perro. Increíble. Yo pensaba que no le había pegado. Muy bien, madre mía. Vaya cobro, vamos. En la vida pensaba que había tocado el conejo. Además, parecía que había tirado como hacia la derecha. Y mira lo que ha hecho. Se ha ido justamente al otro lado. Muy bien, Bombo, muy bien. Le he tocado las patas de atrás. Pero aún así, aún así se ha ido un montón de metros. Qué bueno, Bombo. Este es tuyo, macho. Este es totalmente tuyo. Muy bueno. Hasta el infierno. Tan claro con un rato. Si, antes seca la Repaa. Más chance de caer de ces encontrar los tanles, No te gusta la historia de comunicación. No te gusta la vírgula. Espera esa paga. No te gusta mucho. Voy a hacer más peave les masas de la parte. ¡Suscríbete! Le descolga la pata a la perdiz ¡Madre mía, macho! Fíjate lo que ha aguantado, ¿eh? Vamos ahora por ella Yo creo que ha volado en el puntalito Vamos a ver si se enfría un poquito Y nos deja llegar a ellas Va el animal con la pata colgando A ver si la podemos recuperar No sé, no sé dónde habré volado Vamos a por ella Acabo de sacar la perdiz el perro La perdiz que he pegado antes Que he dicho que la había tocado Y fíjate dónde estaba, macho Dos horas después Increíble, tío Increíble Dos horas después le encontré el perro Apretado en una sabina Una pasada, macho He visto que se caía Que caía por ahí Que va muy toca Que va muy toca He visto que caía ahí abajo Vamos a ver si somos capaces de dar con ella Va muy toca, muy toca Vamos a ver Mira, mira, muerta, muerta, muerta Yo creo que no ha pegado nada No ha pegado nada Entonces por eso Se le va a resultar más complicado Porque según ha caído Se ha aplastado No deja penar rastro Mira abajo Muerta, 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 muerta Muerta, muerta, muerta Muerta Mira, 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 mira Ya retiene, ya retiene Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Están quietos Oh Muy bien Qué bárbaro Brutal Sí señor Brutal el perro Ven aquí bombo Yo veis como esta es La de la pata rata Porque la he visto antes Que le pegaba plomos Ya sabía no sabía dónde había caído Y le he visto que Que llevaba la pata colgando Y bueno Y bueno, bueno, bueno Lo que Lo que ha hecho el perro En el enebro Madre mía Qué maravilla Qué maravilla Mira Mira la pata ¿Ves? Esta pata la tiene bien Y la otra La otra la tiene colgando Vale animal Tocado Pues aquí la tenemos Un cobro de escándalo Un cobro de escándalo Se ha apretado Se ha apretado en el enebro No sé cómo la ha pegado el perro La verdad Pero la ha dado Se ha quedado de muestra Y cuando iba a girar al otro lado Pensando que era una liebre Que me ha oído El revoloteo Y menos mal Aquí a la vuelta Cuando me he dado la vuelta He visto la perdiz Para abajo Igual perro detrás Y he visto más o menos Donde ha caído Y nada Y el perro enseguida Cuando la ha pegado Ha hecho la parada Estupenda Y nada Y le ha cobrado El miedo que me daba Era que Levantara otra vez el vuelo Pero bueno Ya el animal no tenía No tenía fuerza Lleva bastantes plomos Y ya no No podía levantarnos el vuelo Así que bueno Pues le hemos cobrado Y muy bien Genial vamos Muy contenta Voy a coger los cartuchos A vainas Mientras Se encuentra el perro Que me imagino que sí Se ha visto donde ha caído No creo Que la pierda Vamos a ver Parece que se ha despistado un poco Es raro Vamos Mira aquí Mira aquí Ven aquí Toma Muerta 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 Eso es que no ha quedado muerta Macho Lorenzo you Zero Buena Muerta BMW Emm Su зав Espera Per erstes Mas Y Fr inery Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si da un perro con estos vientos, ahí te la dejas. Pero bien, deja. Muy bien. Muy bien. Bravo. Un machete joven. Un machete joven. La guerra que nos ha dado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.